Este jueves 9 de mayo se realizará en el Salón Yamana del Hotel Cabo de Hornos el evento abierto y gratuito de networking Corfo Conecta. Un evento donde empresas y emprendimientos que buscan ser más sostenibles tendrán la oportunidad de conectarse con el ecosistema regional de innovación y emprendimiento. Con el objetivo de promover la cooperación, colaboración y co-creación entre empresas y emprendedores regionales se llevará a cabo una nueva versión de Corfo Conecta. Un encuentro impulsado por Corfo a nivel nacional y que en Magallanes abordará temáticas de economía circular a través de charlas, ejemplos de casos y mesas de trabajo. Con la participación especial de Jocelyn Olivarí, gerenta de innovación y directora ejecutiva de Comité Innova Chile. Mañana a las 8.45 nos juntamos en el Hotel Cabo de Hornos para hacer nuestro Corfo Conecta, donde lo que buscamos es ir compartiendo algunas iniciativas de innovación y de emprendimiento también que dan cuenta de un enfoque como de circularidad, a propósito también de este potencial que tiene la región de convertirse en un polo también de sostenibilidad a través de energías limpias. Vamos a tener distintos paneles de conversación y también algunas presentaciones y algunos talleres de emprendedores e innovadores que han desarrollado proyectos de innovación de alto impacto en economía circular, por ejemplo, que les permite también inspirar a otras personas que quieran hacerlo. La jornada que se realizará entre las 8.45 y 12 horas contará con una charla inspiracional, casos de éxito, experiencias de empresas innovadoras y un networking y muestra de stands para que empresa y emprendedores puedan intercambiar ideas, experiencias y establecer contactos. Este encuentro es abierto a la comunidad, en especial a quienes se interesen por el emprendimiento y la innovación.